Con lo menos esperada, a mi padre se ha quedado a vivir en su casa Han cambiado tantas cosas desde su llegada Aunque ella resistía mucho en mi ciudad Estos años abandonados, de las relaciones y de todos No me hagan nada en su vida, no me hagan nada en su corazón No, 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 buenos días, mi hija Hola, buenas, buenas ¿Puedes ayunar? Yo voy en aranjo, por favor Todas las que conozco todos sus gustos Bueno, casi todos Bueno, familia ¿Qué bien son? ¿Que nadie se acuerda? ¿Qué? Bueno, déjame adivinar Conociste al hombre de tu vida, te has enamorado perdidamente de él Y te subas el martes Bueno, el miércoles ¿Puedes? No, bueno, pero que mala memoria tienen todos, eh Hace un año que llegaron a esta casa, Ángel y Paulina Sí, sí, es cierto Y para celebrar, pues voy a indicar a todos a una cena muy especial ¡Ay, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana! Nos vamos a ver aquí el próximo viernes y yo les voy a cocinar ¿Crees que no voy a estar? Vamos, Paul, no exageres, no todos sus intentos son tan malos No, pero no es por eso Lo que pasa es que, ¿te acuerdas, papá, de que me dejaste ir a casa de Sara a dormir para practicar la correa? Ah, bueno, entonces nos dejamos para el otro viernes Ay, no, yo no me lo puedo Es que voy a una competencia de camisetas mojadas ¿Cómo entonces dejábamoslo dentro de tres viernes? No puedo Yo los últimos viernes de cada mes juego del chico, mis amigos Mami, ¿tú sabes que con un vaso de leche y un rebanado de pastel? Soy el hombre más feliz del mundo Pero me puedo ir con mis scouts Bueno, está bien, yo solo quería cocinar para ustedes Pero lo podemos dejar para el próximo año No, no puedes pongas la cena por mí Hazla, no importa Total, yo les mando una postal de feliz aniversario y otra de aliviense pronto Eso puede pasar ¿Todo bien, allá adentro? Estoy cocidando Precisamente por eso me preocupo Todo está bajo, controlante Ajá Bueno, cuando te diga Hola Mariana Estoy llamando esta solicitud para usar mis cómodos Con los consertos en tan buenas condiciones ¿Tú crees que los amete todos? No, 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 no Bueno, no sé, su aparato está extraño Ajá Bueno, también Yo pensé que estabas haciendo un nuevo baile Véjate Véjate Eh, hijita Hay muchas cosas que haces muy bien Pero definitivamente que cocinar no es una bella ¿Por qué no dejas que a nadie se encargue de todo? Antes de que vea demasiado tarde Bueno, lo que pasa es que él se ha encargado de nosotras por doce meses Yo quiero, este día, trabajar para él Así que lo voy a hacer, mamá, ¿por qué me quieres limitar? Pero lo que quieres es acabar con todos nosotros ¿Eh? Imagínate, un intestino tan cortado ¡Hola, Ángel! Hola, ¿qué pasó, campeón? ¿Adivina qué? ¿Qué? Ya no volvieron a buscar los campamentos Y a pesar de que te tengas que dormir en el suelo y pases frío Eso ya no me va a pasar ¿Por qué? ¿Tú llevas tus cubitas de acá? No Bueno, pues ojalá que aguantes todos los fines de semana Oye, ¿y qué fue lo que te hizo cambiar de opinión, eh? Hola, Adrián, ¿vas a la campanita? Yo debería beber las lentes, ¿eh? Te creo, Barbara, te creo ¿Apresúrate? Nunca hay que hacer esperar a una mujer ¿Qué le iba a tu mamá? ¿Qué le iba a tu mamá? ¿Qué le iba a tu mamá? ¡Ajá, Mariana, qué impresión! Pastel de carne Me imagino que eso es pasta ¿Qué le pasa a su corbata? Así, así vienen ahora Ah, claro Los hombres no saben de la muda Ah, claro Tenemos cosas más importantes en qué pensar ¿Cómo que? ¿Arián está enamorado? ¿De quién? Ah, ¿verdad? ¿De una dita de los scouts? Ah, Claudia Ay, esa descuartizadora de gusanos Esa, porque no sale lentes de botella Adrián le gusta porque dice que los míos turben muy bien de cerca Pues más le vale que nos acerquen mucho, Luisito, porque... Al contrario, Mariana, debería agradecerle Que Adrián ya no pasa frío en los campamentos Me encantan las historias, tu amor ¿En qué parará este romántico? Déjame verlo ¿En qué Adrián? Adrián por fin se da cuenta de lo que pasa Y la deja tirada y olvidada para irse a estudiar a la universidad Me decepciona Lo va a pasar igual a todos los hombres Bueno, y eso que tiene el malo, ¿eh? Bueno, por lo visto, hoy vamos a cenar solo los adultos Y tú, mamá ¡Ja, ja, ja! ¡Aureana! ¿Qué oye, impresionante más? Las ocho en punto Y la cena se ve fabulosa Tú te ves muy bien Perdón Usted también se ve hermosa Bueno, pues parece que hoy todos nos iremos espléndidos. ¡Feliz aniversario! Oye, ¿la cubeta es por si nos sentimos mal después de la cena? No. Oye, mamá, ¿yo no dije que la cena era de disfrazos o sí? ¡Me invitaron a pescar trucha! Ah, ¿y eso qué quiere decir? ¿Por qué no me dijiste que iba a salir? Me hubiera encantado ir, mamá. Mami, eso no se vale, yo te invité primero. Tienes que probar mi pastel de carne, ¿no? Ay, no puedo. El doctor me lo tiene prohibido. Hasta luego. Me voy a hacer una trucha. Está bien. Mamá, no te vayas. No, me voy a decir. Bueno. Bueno, pues parece indicar que solo vamos a cenar tú y yo. ¿Quieres chambar? Sí, sí, hay que celebrar. No todos los días se celebra un aniversario. No, no, no. A ver, ¿sabes? No, 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 no. ¡Guau, qué fundiría! Aquí te toca lo siguiente. Serviste. Bueno, pues. Sí. Gracias. Gracias. Justo para este momento tenía preparado un discurso. Sí, ya no. Lo merezco, por favor, ahora. Sí. Silencio a todos. Quiero hacer un brindis por nosotros. Quiero hacer agradecerte por llegar a mi vida. Y no solamente a ti, sino también a Pau. Y no nada más a mi vida, sino a la de Adrián y a la de mi mamá y así a todos, ¿no? Olvídalo. No, 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 siga, siga, por favor. Y más adelante es donde digo cosas bonitas de ti. Gracias. Sí. Termino diciendo lo mucho que he llegado a apreciarte. Por nosotros. Y por Pau. Por Rafa. Sinceramente, la cena es como mucho mejor de lo que esperaba. ¿De verdad? ¿Quieres más? No, no. Ya me subí cinco veces. Estoy lleno. ¿No te gustó ahora? No, Mariana, sí, sí. Me encantó. Solo, solo le quiero decir una cosa. Ajá. ¿Qué eran esos filitos que salían de la carne? ¿A qué te supo? A poliéster. Perdóname, pero es una curvata finísima. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuántas amas de llave reciben este trato de su patrón? Bueno, ¿tú no eres precisamente una ama de llave? ¿Ama? ¿Ama? ¿Amamos? ¿Qué maldad? ¿Usted tampoco es una patrón a mí convencional? No. Ángel. Después de doce meses, ¿qué clase de relación crees que hay entre nosotros? ¿Estás segura que quieres saber la papá? Sí, por supuesto. ¿Prepáres? ¿No sería mejor ir a la chimenea que estamos cargando? Sí. ¿Sí? Sí. Mariano. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Ángel, qué tienes? Ay, lo voy a mi tomado. ¿Qué? ¿Ángel? ¿Pero? ¿Qué pasó? Dios mío, tan benedito. Ángel, por favor. Ángel. Estás ardiendo en calentura. Pero no entiendo, ¿qué pasó? Dios mío, Dios mío, déjame checarla de usted. Ay, Dios mío, déjame checarla de usted. Pero veganme la violencia, por favor. Pérdame, pérdame, pérdame. Ah, su ángel, pues ya, ya, ya. Señora Torres. Sí. La apéndice de su amigo está a punto de provocarle una peritonitis. ¿Apéndice? ¡Qué maravilloso! Doctor, significa que no soy un bebido miento. Disculpe usted. ¿Cree que una cena mal preparada le produce la peritonitis? No, ¿verdad? ¿Con esto se va a sentir mejor? Mmm. Déjame ver. No. No, no, no. No. ¡Ah! O por lo menos que le envíe. Oiga, enferma. ¿Estás segura que este doctor se va a operar bien? Claro. Pero como toda intervención, siempre hay peligro, amor. Hola. Hola. Enseguida venimos por él. Sí. Hablé con el doctor y, y, y dice que no fue la cena. Sí, sí. Ay, bueno. Qué aniversario. ¿Tienes miedo? Miedo. Yo. ¿Este paciente va al cirófano? No, háblame un momento, por favor. Tranquilo, Ángel, tranquilo. Todo va a estar bien. Imagínate. No es nada que yo haría así. Sí, no hay instrucciones. ¿Para qué hacemos una aspiradora? Y de paso, un molino de cálculo. A ver, a ver. ¿Ya está así de efecto a la anestesia? Uf. Es como me voy a accionar al doctor. Ay, que no me va. A ver, ayúdenme. A ver. No me va a dar algo, porque la penicectomía es algo natural para todos nosotros. Pero siendo una cirugía mayor, siempre tiene problemas. Sí, pues yo estoy hospital. Tranquilo, Ángel. Yo voy a estar contigo hasta el final. Sí, bueno, mañana, mi último deseo es que estoy con mi papá. No te preocupes, Ángel. Tú sabes que la quiero como una hija. Si pasa algo, yo me voy a acercar. Pero no va a pasar nada, porque tú vas a estar con ella. Conmigo. Conmigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ángel, ¿cómo, cómo dijiste? ¿Ahorita, ahorita, 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 ahorita? Ángel, Ángel, antes de irte, ¿cómo me dijiste? ¿Se despierte? Y ahora él va a disfrutar más la operación. Y está dormido. Sí, está dormido. Sí, está dormido. Sí, está dormido. Cuéntame, ¿no te hago? Perdón, mi hijita, te desperté. Sí, me he dormido en toda la noche. Esto fue mejor de lo que yo pensaba. ¿Y dónde estás? Del hospital. Mariana, ¿qué hiciste? Yo lo reventé, lo aprendes. No. Primera vez que oigo esto. ¿Y fue antes de o después de? Mamá. ¿Es lo que tú quieres? Sí, gracias. Yo he sabido de hernia, de infarto, de aprendizaje. Ah, Ángel, después de la cena se puso muy mal y se operaron a las 10 de la mañana. Ay, dame Dios. ¿Y cómo está? Bien, ya, ya salió bien. Hablé con el doctor y voy a estar todavía 8 o 10 horas durmiendo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no descansas un rato, eh? No, pero... Estoy muy nerviosa. Mami, estoy muy confundida porque... Ángel me dijo que la amaba. ¿Y tú qué le dijiste? Nada, mamá. Nada, porque... Porque estaba a punto de caer inconsciente. Mariana. No, ya salió bien. ¿Qué le dijiste? Ya 매�o que lo juro. Ey Dios, yo lo tomo de mi juro. No, bot delicate y... Lo Barceló... No sé si esto nunca aprende a usar ese palcito, a ver si no recuerdo. Pero claro que resulta mañana. ¿Qué es lo que te hagan con él? ¿Qué es lo que te deces? Ángel, te recuerdo que antes me metí a tu cirugía y me dijiste te hablo. Ahora te compres. Si no te recuerdas, me recuerdo que realmente has sido siempre. No nos dieras como antes. No me digas para que no me digas para que no me digas para que no me digas. No, pero a lo mejor ella le dijo que la amaba. ¿Qué? ¿Tú? ¿Dij eso? ¿De verdad lo digas? Y ella también se sorprendió mucho. No, no, yo, ¿por qué? Ay, ¿por qué dije eso? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué dije eso, Victoria, también? Por el momento se va a dejar este fernómetro en la boca. ¡Mi imagen es una idiota! ¡Ay, no por todo! ¡Ay, ay! Pero adiós con una interrupción más y me voy a ver obligada a utilizar otro gréctodo para hacer que esto marque. ¿Por qué? Hola. 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 ¿Cómo te sientes? Me siento como si fuera un canso y el tinto he revocado. Pues eso es lo que más o menos me pasó. ¿Esto es para ti? Gracias, porque ella no se merece nada. Me gusta. Me gusta. Alídate pronto. Y original. ¿Te acercas de lo que me pasó anoche? Uh-huh. Yo quería decirle que todo fue perfecto hasta que me trajo aquí. Cuando te iban a la cirugía, estabas más dormido que despierto, ¿verdad? Sí, estaba muy clarísimo. Sí, no te acuerdas de nada, de lo último que dije, ¿verdad? Me acuerdo de las últimas letras que dije. ¡Ay! Estás ahí, te dejo para que duermas un poquito más. Cuídate. 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 Cuídate.